...que están enfrentando con coraje la determinación de la violencia. Nosotros, amigos de amigos, hemos tenido fundamentalmente con la confamil, grandes acuerdos y grandes coincidencias, y también hemos tenido, como es natural, desacuerdos y puntos de vista discrepantes. Pero lo que ha quedado claro, amigos de amigos, es que hemos encontrado siempre, siempre la manera de servir a México y ponerle la luta correcta. Y hoy, gracias a las decisiones que tomamos en tiempo, con responsabilidad, no sin sacrificio y no sin problemas, hoy México presenta una historia diferente, y esa historia es de crecimiento, moderado al fin, pero crecimiento al fin, y de generación de vida.